Música Lujano, un perejo lavado, un menedrajo terciado Con la gorrita de helado, la reña no me he cortado Vino con las valenciaga, si antes no cargaba nada Nomás le brilla la cara cuando sale a champear Y un trago de clase azul, ralándose otro vagón Primo, váyase forjando, que esta madre va pa' largo Y una rosita pastel, las morritas fuman babe Paseándose por el 10, con Paula de aquí ando al 100 Turisteando por París, de Morroco es el hachís Empolvada la nariz, la vida es perfecta Saludazos para el 10, varios compadres con él Las fiestas se ponen bien, ya nos ha tocado ver Con la gorrita de helado, la reña no me he cortado Y en un carrito blindado, cuando sale a champear Un trago de clase azul, ralándose otro vagón Primo, váyase rolando, que esta madre va pa' largo Y una rosita pastel, las morritas fuman babe Paseándose por el 10, con Paula de acá ando al 100 Paseándose por el 10, con Paula de acá ando al 100 Llego de clase azul, ralándose otra vamos a seguir Un trago de clase azul, ralándose otro vagón Un trago de clase azul, ralándose otra vamos a seguir